Every question, every answer to Ever constant, ever changing view Is our memory in the sun ¿No estabas en Europa? He estado, en París Pero para comprarte tus pastas favoritas de pie a gourmet ¿Y en Alemania? Para comprar tus medias Falke ¿Sabes que me encantan? ¿Y por qué estás aquí ahora? Es cierto Fui un cobarde al huir otra vez A donde fuera Tú me encontrarías Por eso he vuelto Me gustaría creerte Pero no puedo Me has hecho daño muchas veces Puedes creerme esta vez ¿Y ya está? Yo también te quiero ¿Puedes decirlo otra vez? No, vengan, repítelo Te quiero Te quiero Tres Cuatro Besitos de parte de La Reina Cotilla